100 días de oración Día 58 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 Hoy sábado, 23 de mayo del 2020, oremos para que Jesús nos limpie de toda justicia propia y nos ayude a ver, a aceptar de nuestra gran necesidad que tenemos de Él a diario y de por vida. Oremos por algunos misioneros en Sudáfrica que están luchando con varios problemas de salud y estrés, que puedan ser sanados y capacitados para encontrar formas de compartir de Jesús. De manera especial, incluyamos en la oración a un centro de evangelización ubicado en Indonesia, donde actualmente están realizando proyectos para compartir de Jesús por diferentes medios en línea. La reunión semanal, que inició el 9 de mayo y que culminará el 20 de junio, ha traído alrededor de 3.000 personas y más de 260 han solicitado estudiar la Biblia. Oremos por las personas de la tercera edad y que se encuentran en momentos de suma tristeza, alejados de sus seres queridos a causa de COVID-19. Que Dios les fortalezca, que les dé paciencia y que se les multiplique y así puedan tener paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!